¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Habitantes de la Tierra como ya hemos estado mencionando estamos en el Rock Patriot Fest de la ciudad de Nogales en el último día estamos con los elegantes de Hostil una banda que realmente me dejó con la boca abierta encendiaron a todo el público que se dieron cita al evento y bueno, carnales, para empezar bienvenidos al programa de Kamikaze queremos comenzar ¿por qué el nombre de Hostil? Hostil, pues, justamente el nombre salió de una rola de Pantera que se llama Fucking Hostile y así fue como surgió el nombre Carnal, coméntanos un poquito ¿cuánto es el tiempo que llevan ustedes tocando y dando lucha a este proyecto? Aproximadamente cinco años yo soy nuevo la banda tengo tres años el baterista acaba de entrar hicimos unos cambios el señor tiene como tres años también y el guitarrista es el fundador de la banda eso es algo interesante porque a veces hay bandas que empiezan con unos integrantes y luego se van rotando en tu caso ¿cómo fue la entrada a este proyecto? Ah, en mi caso pues por medio de uno de los muchachos me llamó que necesitaban un bajista y ya fue todo así nada más la entré con ellos Cinco años Carnal este ¿dónde han tocado en otras ciudades? Pues aquí en el estado hemos tocado en Hermosillo Agua Prieta Guaymas este lo más lejos que hemos que hemos ido es Jalapa Veracruz estuvimos en una guerra de bandas eso es en sí donde hemos estado ¿cómo has visto tú a la gente que responde o no ha sido todavía a gira con ellos? No, ya fui sí, de hecho ya fui en todas las ciudades en las que ellos han dicho él mencionó de hecho nos han respondido bastante bien si te diste cuenta ahorita la gente se perdió bastante y eso pues nos llena de de júbilo porque nos da pie a seguir haciendo la música que nos gusta ¿no? ¿por qué tomar el retomar lo que es la agresividad musical con temas realmente que a lo mejor sí están vigentes pero en realidad tienen una energía diferente a otras a otros proyectos comiénzanos un poco de lo que es la forma de hacer música hostil nuestra forma de hacer música pues es muy sencillo o sea hagas lo que hagas mientras lo hagas con pasión mientras lo hagas con esa energía ya sea jazz reggae ska mientras lo hagas con poder te va a salir bien o sea no hay falla y esa es la fórmula además retomamos el trash ochentero si te diste cuenta este que es lo que nos gusta el trash de los ochentas noventas y algunas bandas nuevas pero más inclinados hacia el trash ochentero bueno carnales ahorita vamos a tener a otros dos integrantes y bueno lo que quieran aquí nos vemos seguimos con Kami Kaze gracias martillo del alma el poder del metal bueno habitantes de latino pues seguimos aquí con los integrantes de hostil ellos son los los otros dos integrantes que nos faltaban y bueno pues para comenzar carnal de donde sacan la agresividad musical a pesar de que realmente ahorita vi yo como la raza se prendió bien chingón comentaros un poco de como es el formato más bien el comienzo de las rolas pues este todo comienza desde que empezamos a hacer la música todos ponemos de nuestra parte entonces tiene cierta agresividad cierta potencia cierta intensidad entonces es lo que uno siente y lo expresamos en nuestra música al escenario entonces pues por ahí va carnal este tú eres el baterista no es el baterista carnal comentaros un poco a lo mejor porque estás muy apartado tú como viste a la raza que respondió hoy en lo que es el rockfest sinceramente superó mis expectativas ya que pues hacer un evento en lunes y algo patriótico y como la gente está decepcionada sinceramente no creí que se fuera a poner también pero respondieron a la altura no en realidad que si la raza respondió y se dio cita aquí a lo que es las fiestas patrias aunque fuera el último día yo creo que aprovecharon lo que es el de no tener clases aunque realmente toda la semana nunca tienen clases siguen las líneas con toda la ciudad las cosas todas las cosas son un instante vale serán la vida es zombie de la sociedad a ver metaleros levanten el puño cabrones martillo del arma el poder del metal carnal coméntanos un poco de las giras como ha sido ese trayecto de días y todo ese como ha respondido a la raza también pues generalmente la raza de fuera este es muy es muy apoya mucho a las bandas entonces hemos tenido salidas de aquí en Nogales hemos salido a Hermosillo hemos salido a Obregón hemos salido a Guaymas a San Carlos a Veracruz queremos irnos para allá para los Estados Unidos para ver cómo responde la raza allá pero en parte aquí en México la raza responde muy bien o sea todo está bien tienen algún demo algún lugar de red social por ahí donde se puede escuchar la música suya pues más que nada en el Facebook oficial de Hostile ahí está el link para descargar también a ver compártelos a la banda que le está interesado pues ya no sabe carnal apóyanos aquí con lo que son las redes sociales es que a veces uno olvida tanto por la fiesta a ver comentalos aquí donde pueden encontrar la música también las cosas que están haciendo en redes sociales pues nos pueden seguir en Facebook nos pueden buscar como Hostile es la página oficial de Facebook y creo que hay otra que se llama Ejército Hostile estamos tratando de reunir a toda la raza ahí búsquenos agréguenos denos likes todo ese rollo videos disco nuevo algo así tenemos un disco con 12 temas ahorita en realidad tenemos 15 temas con el baterista estamos haciendo más rolas pero ahorita tenemos un disco no lo hemos sacado por problemas en la banda pero ya tenemos un disco bueno carnales ya aquí está la propuesta de Hostile nos seguimos aquí en lo que son las fiestas patrias así pues que sigamos con los otros canal kamikaze ¡Gracias!